He sido así en Revista de Sociedad y ahora van a bordo, ve que se va a pasar Katy Mayohil esta semana. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muy contenta. ¿Muy contenta por qué? Pues mira, primero por estar aquí contigo, la verdad. Katy, de verdad que me abrumas, me abrumas. Gracias, Katy. Y segundo por el pedazo de reportaje que te traigo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué traes, Katy? Pues mira, ya sabes que ayer fue la Shopping Night. Bueno, décimo tercera edición. Exactamente. Uno de los eventos en Valencia por excelencia. Y bueno, fue una noche con un ambiente increíble y ya sabes que las fiestas de calle a nosotros nos gustan especialmente. Nos mola el rollito, ¿no? Pues sí. Nos mola el rollito, pero no solo a nosotros, ¿no? A todo el mundo, porque nadie se la quiso perder. Pero mira, no te voy a contar más por qué Nacho y Sandra no se la perdieron. Ay, Nacho, qué ganas tenía de que llegara esta Shopping Night. La verdad es que sí, pero es que siempre acabo comprándome cosas. Hombre, pero no me dirás que es lo mismo venir a la Shopping Night con su ambientazo y sus grandes ofertas que venir un día normal. No, la verdad es que no. Además, no me quedan autos para salir en la tele. Por ejemplo, este polo es de un amigo. Pues venga, no tenemos tiempo que perder. Sincronicemos nuestros relojes. Nos vemos aquí en dos horas. Bueno, chicas, ya os veo muy bien equipadas para disfrutar de esta Shopping Night. Claro que sí. Hombre, para una vez que la hacen, hay que aprovechar. Sí, hay que aprovechar el descuento, aunque no es mucho, pero bueno, el ambiente y todo está muy bien. ¿Y qué es lo que más os gusta y más destacaríais de esta noche? Bueno, pues que las tiendas que nos gustan, que son un poquito más caras, a lo mejor pues con un 20% ya podemos permitirnoslas mejor. Sí, básicamente eso y nada, lo que te he dicho, el ambiente y todo por la noche, muy guay. Bueno, contadme, chicas, ¿por qué nos habéis querido perder las Shopping Night? Ah, porque todos los años venimos y nos encanta y es muy divertido, hay música, fiesta y nos apetece mucho participar. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Descuentos. Es importante, ¿no?, para venir a comprar. Sí, también, aunque sea poco, aunque sea un 10, un 20, pero bueno. Me encanta que ponen cada vez más comida, más obsequios y eso me encanta. Es que la gente española, lo que sea gratis, nos encanta todo. Lo que me gusta sobre todo es que el negocio sale a la calle, las tiendas salen a la calle, pues los descuentos y demás siempre son atractivos y demás para el consumidor y oye, pues es interesante siempre, es interesante que se den a conocer y no solo el consumidor entre, sino que también ellos, el negocio salga a la calle. Ya es la segunda vez que venimos y muy bien, me encanta, dan cosas, dan cosas, comida también, así ya de paso que compras, pues cenas también. ¿Y qué es lo que más destacaríais, qué es lo que más os gusta? Pues la verdad es que los descuentos, que suelen hacer las tiendas en plan un 20%, tal, que aunque digas que ese poquito se agradece y la verdad es que está bastante bien y el ambiente, toda la gente joven que se junta y muy bien, la verdad, está muy guay. Bueno, cuéntanos, ¿por qué no te has querido perder esta Shopping Night? Porque estoy aquí de vacaciones, soy de Marbella y nunca había venido a Valencia. Pasaba por el centro para visitar la catedral y mira dónde estoy, me encanta este sitio. ¿Te ha gustado la Shopping y te ha gustado Valencia? Sí, me encanta, hay muchos sitios para visitar aquí y aquí hay muchas cositas, hay palomitas gratis, he comido helado gratis de todo, vaya, todo gratis, qué guay. Bueno, estamos con Mónica Duarte, que por supuesto en representación de Dormitienda, que no se ha perdido esta Shopping Night. Bueno, pues la verdad que cómo me la voy a perder, si es un eventazo, es el evento casi, casi, casi del año, o sea que nada, pues con mucha ilusión y además creo que ha sido un súper exitazo de convocatoria. Las calles están llenas, el tráfico, o sea, la verdad es que está yendo fenomenal. ¿Y qué podemos encontrar en esta noche en Dormitienda? Bueno, en Dormitienda concretamente estamos haciendo descuentos especiales y además en la ruleta que tenemos en el Mercado de Colón hay un montonazo de regalos, o sea, hasta estamos regalando colchones de 90, imagínate. O sea que muy bien, y luego tenemos vales descuentos y aquí sobre todo una promoción hasta las 12 de la noche y bueno, espero que funcione fenomenal y que todo el mundo pueda aprovechar los descuentazos de la Shopping. No es mi primer año que vengo y bueno, te paseas, sales, tomas algo, también pues cotillas algunas tiendas, está guay la verdad. Está muy bien, es muy curioso y la verdad que es muy agradable pasear por la calle sin el ruido de los coches y con tantísima gente, no esperábamos tantísima gente la verdad. Una forma nueva de comprar, ¿no? Bueno, sí, claro que sí, además es muy divertido ir por la noche con las tiendas abiertas, con precios especiales y con tantísimo ambiente, música, todo, todo llama a salir a la calle esta primavera. Bueno, ya nos hemos pasado por Dormitienda y como no sabía con qué quedarme hemos unido a la ruleta para que el destino decida qué me llevo. Y mirad a quién me he encontrado, a Mónica Duarte. ¿Haces tú los honores? Bueno, ya os veo que estáis aquí en el stand, uno de los stands de Dormitienda que tiene por las opening night para recibir un masaje. Sí, el masaje le toca a ella porque yo he recibido el colchón que me ha tocado y yo ya lo disfrutaré en casa, ahora le toca a ella. Sí, sí, ahora yo a disfrutar mi premio, a disfrutar mi premio, me lo he ganado. Pero bueno, Nacho, ¿qué estás haciendo aquí? Es que vengo de estar con Mónica Duarte y me ha recomendado que venga a hacerme este masaje. Anda, me levanta que tenemos que trabajar. Sí, sí, ¿y lo que te estás pidiendo qué? Bueno, pues mira, lo que te estás pidiendo tú porque yo me voy a disfrutar de las opening. Yo te espero aquí. Vamos de tienda, las niñas disfrutan muchísimo entrando a todo y esta zona es que está súper chula siempre con el concierto y eso está súper bonito. La verdad es que es una buena forma de poder fomentar el comercio ya que, por ejemplo, yo trabajo siempre hasta tarde normalmente y hoy, por ejemplo, puedo aprovechar para, ya que sea, hay ambiente, hay fiesta y de paso puedes aprovechar para comprar tus cosillas. Bueno, Sandra, estoy agotado. Hombre, ¿cómo vas a estar si has arrasado con todas las tiendas? Ya que tú tampoco te quedas corta, ¿eh? Bueno, a ver, lo importante es que hemos renovado nuestro fondo de armario y un poco también nuestra casa. Y que hemos disfrutado otro año más de las opening night. Yo creo que nos merecemos un buen descanso. Pues sí, y qué mejor sitio que dormir tienda para conseguirlo. Pues sí, nos despedimos aquí y hasta el año que viene. Ya que te he dicho, efectivamente, crearon su opening night y se lo pasaron muy bien, ¿eh? Ha quedado claro. Qué bien se lo pasan siempre. Y además se llevaron regalitos y de todo. Pues sí. Nacho, Sandra, gracias y enhorabuena. Katy, pues muchas gracias. A ti, nos vemos pronto. Nos vemos la semana que viene, quizás. Por ejemplo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.